Interrumpimos nuestra programación habitual para irnos directamente hasta el Capitolio, ahí ven en Washington DC, hace instantes un vehículo intentó atravesar una barricada en la avenida Constitución, ahí vemos oficiales de la policía dando lo último sobre este incidente. Aproximadamente a la 1 y 2 de la tarde un sospechoso ingresó al área de la barricada norte del Capitolio, el sospechoso arremetió con su auto contra dos oficiales y golpeó la barricada norte, en ese momento el sospechoso salió del vehículo blandiendo un cuchillo en su mano. Nuestros oficiales confrontaron al sospechoso, él no respondió a comandos verbales, el sospechoso arremetió contra los policías y en ese momento los oficiales le dispararon. El sospechoso fue declarado muerto, dos policías del Capitolio fueron transportados a hospitales y con profundo dolor debo anunciar que uno de nuestros oficiales falleció producto de sus lesiones. No podemos dar a conocer información, nombres, edad o fecha de nacimiento en este momento, porque todavía tenemos que notificar a sus familiares. Pedimos que el público siga teniendo a los policías del Capitolio y a sus familias en sus plegarias. Este ha sido un momento muy difícil, un tiempo muy difícil para el Capitolio después de los acontecimientos del 6 de enero y el suceso de hoy. Les pido que tengan a la familia de la policía del Capitolio en sus plegarias. Gracias por ver el video.